Dios ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Vendría un vacío en mi corazón Vendría sin rumbo, sin dirección Si no fuera amor, tu gracia y por tu amor Si no fuera amor, tu gracia y por tu amor Sería como un mal venido que se muere en el suelo Sería como un cielo quebraba todo el buen desierto Si no fuera amor, tu gracia y por tu amor Si no fuera amor, tu gracia y por tu amor ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Vendría un vacío en mi corazón Vendría un vacío en mi corazón Vendría un vacío en mi corazón Si no fuera amor, tu gracia y por tu amor Si no fuera amor, tu gracia y por tu amor Sería como un pajar venido que se muere en el suelo Sería como un cielo quebraba todo el buen desierto Si no fuera amor, tu gracia y por tu amor Si no fuera amor, tu gracia y por tu amor Aleluya Una vez un hombre se enojó por Dios Y estaba tan atribulado que dijo Hasta aquí llegué, se acabó No, no sigo más No vale la pena A la mejora Todo sigue igual Es más peor Entonces le dijo Es más Si es cierto Que tú me amas Háblame Dime algo Y nada pasó Y él decía Lo ve Esta palabra que yo les voy a leer Que se encuentra en el Salmo 107 Versículo 30 Y miren que hermoso Dice Entonces claman a Jehová en su angustia Y los libra de sus aflicciones Cambia la tempestad en su ciego Y se apaciguan sus ondas Luego se alegran porque se apaciguaron Y los guían al puerto que deseaban Oye el Señor te ha dicho La palabra de Dios ha dicho Que Él va a cambiar Él va a apaciguar tu tormenta Y va a traer bonanza Bonanza significa Tiempos de reposo en el mar Así que hoy Tú vas a salir de aquí con reposo Vamos a seguir adorando Yo quiero que levantemos nuestras manos En esta noche Y le digamos Señor Que bueno Porque tú me vas a dirigir A puerto seguro Porque Dios quiere darte un norte En esta noche Dios quiere darte un norte Aleluya Y te va a llevar a puerto seguro Te adoramos Dios Te adoramos Padre Gracias porque tú vas a dirigir mis pasos Y porque mis pasos No se van a desviar Ni pierda ni a derecha Aleluya Porque miraré a la cruz Donde fue tu sacrificio Aleluya Y donde tenemos Todas nuestras respuestas Cuando los tiempos Señor O las tormentas Nos tocan Pero que bueno Señor Que extendiendo tus brazos Poriste por mí Te adoramos Jesús Te adoramos Padre Te glorificamos Queremos adorar Mi espíritu y mi verdad Aleluya ¿Qué sería de mí Si no me hubieras Alcanzado? ¿Dónde estaría hoy Si no me hubieras Perdonado? Tendría un vacío en mi corazón Andaría sin rumbo Sin dirección Si no me hubieras Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Sería como un pájaro Sería como un pájaro Si no fuera por tu gracia Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Aleluya 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 Por este aplauso Aleluya Por su gracia Vamos a decir Les saludo Buen día Aleluya Aleluya Aleluya